Ármate de valor viajero, porque el camino que has elegido no será fácil, no encontrarás alegría y gloria preciosa en el camino, y mucho menos la esperanza de un mañana mejor al final del viaje, y si anhelas respuestas inmaculadas, será mejor que te des vuelta ahora, porque esos bálsamos son para los inocentes, los ignorantes y los obtusos, esos son ámbulos que se mantienen en las trilladas avenidas de la vida hasta la muerte. Con la espalda herida o los hombros arqueados, agitados por el valor o los tuyidos por el miedo, marchan, tropiezan o se arrastran hacia el olvido de una dicha equinomicia, en efecto, la ignorancia es una bienaventuranza, incluso cuando sabe a dolor, del mismo modo que la bienaventuranza siempre es despreciable, incluso cuando se la agarra con el coraje, solo la verdad corta lo suficientemente profundo como para merecer respeto. Pero ya lo sabes, en el corazón, si no con la cabeza, de lo contrario nunca habrías pisado este camino tortuoso y espinoso, pocos son lo suficientemente previsores para vislumbrar mi rastro, y mucho menos son capaces de encontrarme, pero los que prevalecen no pueden hacer otra cosa. Transcribiendo vacantes de textos sagrados en la eclesiarquía, lo habían sintonizado con la memoración de tonterías, podía recitar tantas escrituras como cualquier sacerdote, y en una convicción más falsa que la mayoría, pero esto era diferente, estas palabras se sentían vivas. —¡Hambriento! Te desvanecerán cuando me deshaga del libro, se dijo. —¡Jona! Llamó a Mina mientras estaba en el último cerrojo de la puerta. Sorprendido al oír su nombre en los labios de ella, miró a su alrededor. Había pegado la cara a la ventana como si pudiera ver más allá la contraventana de hierro. —No creo que sea un marina espacial, hermano. —Se despertó. Reflexionó Jona mientras arrastraba por las calles turbias y llenas de escombros de la ciudad. Como siempre se mantuvo en las sombras, pero nunca en las más profundas donde los depredadores podían estar. —Sólo por un momento. Ella me reconoció. Guardó el pensamiento. —No, ahora no es el momento. Tengo que mantenerme concentrado. La ciudad colmena se estaba muriendo, aunque todavía no lo admitirían, pero solo lo hacía más peligroso entonces. En lo alto, las luces aún brillaban en el basto de la cúpula que encerraba la metrópolis, pero su resplandor se había atenuado año tras año, retrocediendo a un gris que refundía la expansión de viviendas marchitas y manufacturadas en un silencioso crepúsculo perpetuo. Jona dudaba incluso de eso, que durara bastante más. Más allá de la cúpula solo había oscuridad, y la oscuridad parecía querer entrar. —Nos habremos ido para entonces, prometió, como siempre hacía cuando se arriesgaba a correr en las calles por las sombras. Un goteo de naves todavía pasaba por el puerto espacial dirigido por la milicia. La mayoría eran comerciantes que buscaban desangrar a los desesperados, pero habían escuchado que algunos ofrecían pasajes fuera del mundo por el precio correcto. Fuera lo que fuese, Jona lo iba a pagar. —El libro que había robado las bóvedas del conservatorio contribuiría en gran medida a eso. —No encontrarás alegría y poca gloria preciosa al final del viaje —advirtió. —Más de lo que encontraremos aquí —murmuró Jona al entrar en una plaza llena de transportes abandonados. Había asistido a un festival desenfrenado aquí una vez, un evento que su padre definitivamente no hubiera probado. Había una chica en ese entonces. Solo Tron sabía lo que había pasado, o cómo era ella. Ni siquiera podía recordar su nombre ahora, aunque lo había buscado frenéticamente después de la caída. Eso había sido antes de que se despertara en el juego de la noche, y se diera cuenta de que esas cosas eran reliquias de otra vida. Aferrándose a ello, era un juego de depredadores. —Has visto y sacrificado demasiado —coincidía el libro. Jona cruzó la plaza en la cubierta en un tranvía que se había convertido en una tumba colectiva. A través de las ventanillas salpicadas del polvo del vío, los pasajeros se encontraban sentados rígidamente, congelados en un camino que no llevaba a ninguna parte, con una conmoción terminal grabada en su rostro. No había tenido tiempo para el terror. Todos los que se encontraban allí habían muerto en el primer instante de la oscuridad perfecta. Estaban secos, pero libres de descomposición, como si el trauma que los mató también los hubiera borrado. Los procesos naturales de la muerte. Decenas de miles habían muerto de esa manera, desde la escoria de la subcolmena hasta los nobles de las torres palaciegas, todos golpeados por el latido arrítmico del corazón, cuando la verdadera noche cayó sobre el mundo. El transcriptor entonces había estado entre ellos, apagado mientras estudiaba detenidamente un pergamino, mientras que el hijo fiel que trabajaba frente a él fue pasado por alto. Los sagrados malditos. El nombre de la primera ola de muertos. Había sido acuñado por el culto de la redención, que surgió de las cenizas sobre la iglesia imperial. No tenía sentido para Jonas, pero nada sobre el amargo credo de los fanáticos lo tenía. Si tuviera la oportunidad, los bastardos probablemente condenarían a su hermana como bruja, al igual que su padre. No reconocería la verdad. Ellos no podrían reconocer una verdadera santidad, aun cuando ésta tuviera un halo ardiente. La verdad es una bestia resbaladiza, advertí el libro. Se sentía frío contra el pecho de Jona. Se imaginó a astutos gusanos saliendo de sus ataduras, en búsqueda de carne. Arrojó cautela en la noche. Jona abandonó la cubierta de la tumba rodante, y corrió a través de la plaza. Hubo un oído desde algún lugar detrás de él, largo y lúgubre. El grito de un hombre reducido a algo menos. No había escuchado algo así antes, y no le importaba ponerle cara ahora. Allí fuera, las pesadillas no tenían fin. Si un hombre iba a buscarlas. Se escondió en las sombras de la calle enfrente, y siguió corriendo, sin importarle el riesgo. Giró bruscamente a la izquierda, en el siguiente cruce. Luego otra vez, dos veces más adelante. Luego subió por el costado de la vieja planta empacadora de proteínas, a lo largo del techo. Solo un poco más. Solo un loco pasaría por este lugar infernal ahora. Siempre. Jona había planteado su ruta meticulosamente, usando los mapas que había buscado en una estación de árbitres destrozada en los primeros días. Ese premio le había costado bastante, lo que obligó a matar por primera vez. Un oficial moribundo que le disparó mientras rebuscaba entre los escombros. Se necesitaron varios golpes con una barra de hierro para arribar al hombre, el cual tenía una armadura. ¿Seguía contando eso como un asesinato, después de la caída? Solo si los disfrutas, se aseguró Jona, como hacía cada vez que quitaba una vida. Ahora sonaba como algo que el libro podría decir. Todos eran para ella, le dijo a la noche, como si le importara. Trepando por la tubería al otro lado de la planta de proteínas, Jona se dejó caer en un patio lleno de basura y frunció el ceño. El lugar era peor de lo que recordaba, pero hacía mucho tiempo que no pasaba por allí. Los ríos babosos que brotaban desde abajo, mientras se arrastraban por el techo que le habían recordado porque, lo que fuera que estaba creciendo allí abajo, en las tinas de nutrición, se estaba volviendo realmente grande. Nunca más, susurró Jona. Mientras trepaba por un montículo de basura, algo espinoso le agarró el tobillo, saltó sin pensarlo conscientemente y aterrizó a trompicones por el otro lado. El montículo, sacando su arma, giró sobre sí mismo y cayó en cuclillas, con el arma apuntada. El montículo temblaba y chisporroteaba como un motor inactivo que se disparaba a sí mismo. Un enjambre de zarcillos anulados perotó de su masa, derramando basura y humo negro. Ellos maullaban y chiaban, mientras se azotaban, sonando como si estuvieran sufriendo. No se dio cuenta Jona, cuando el humo se diluyó. No era el montículo que gritaba, sino el hombre atrapado en su cima. El cautivo se retorcía contra los tentáculos que se retorcían y se enredaban mientras más luchaba por liberarse. Un momento después, Jona vio el rostro del hombre, y se dio cuenta que no era un hombre en absoluto. Al menos, no lo había sido desde hace mucho tiempo. Aunque la forma del degenerado era humanoide, su cara había estallado en un verticillo canceroso, el cual estaba repleto de tumores y dientes torcidos que dejaron una zona en la cual no había ojos. Los restos de un trabajador del Manufactorum había peores formas de cara en la noche de la muerte. Me seguiste, dijo Jona, sabiendo en su interior. El degenerado era la cosa huyadora que lo había visto en la plaza. Lo había estado sechando desde entonces. Cuando subió al montículo, debió estar justo detrás de él. Probablemente solo unos minutos de golpear. No esta noche. Jona se burló en lo que era la ciudad. Aquí no. Observó como su cazador era arrastrado hacia la masa temblorosa, que seguramente era algo que había filtrado en la planta. Con un último empujón terminó, y el montículo quedó en silencio. Jona entonces sonrió, emocionado por su propia suerte. No, esto fue más que suerte. Nada es casualidad, a menos que tú permitas que lo sea. ¿Había leído eso en el libro? Estaba seguro de que no lo había hecho. Pero igualmente, seguro que estará allí en alguna parte. Pertenecía allí. De repente, Jona estaba ansioso por leer el resto. Le habían pagado la mitad de la tarifa de búsqueda por adelantado. Pero tal vez el libro valía más que el saldo que debía cobrar esta noche. La mano de Jona estaba sobre el libro cuando recordó a Mina, y entonces se congeló. Incluso en su estado de confusión, las herejías que él buscaba lo horrorizaban. Ella no podría entender las palabras, pero sentiría su maldad. Pero... ¿Y si todo lo que queda es el mal? Argumentó. ¿O todo lo que hubo alguna vez? No, eso no podría ser lo correcto. No en un mundo donde todavía existían almas puras como la de Mina. Apartó la mano del libro. Si iba a hacer su cita, aún le quedaba un largo camino por recorrer. Es para ella. Repitió. Mientras se ponía en movimiento. Todo esto. El camino de Jona lo llevó más lejos de lo que jamás había aventurado. Adentrándose en los huetos perimetrales, donde la curva de la cúpula estaba cerrada. Y las chozas estaban apiladas como los bloques de construcción de un niño idiota. Marchitándose por su propio peso. Las torres desordenadas se inclinaban unas contra otras, aplazando las avenidas debajo de un laberinto sufocante. Aquí fuera. La ciudad ha estado muriendo desde siempre, pensó Jona. Solo está esperando a que el resto de nosotros nos pongamos al día. El hedor en la carne estrecha era espantoso. Solo los sagrados malditos habían estado exentos de la putrefacción. Los millones habían muerto después, en los disturbios y la represión de lo que quedaba en las autoridades. Y luego en los desgastes progresivos de enfermedades y hambre. Todo se podría más rápido lo que podría quemarlo a alguien. Toda la colmena apestaba a muerte. Pero Jona nunca había visto algo así. Aquí se trataba de una presencia embriagadora. Y sin embargo, no había rastros de los cadáveres. Se dice que a veces se levantan. Había dicho su compañero de guardia. Foré, la noche los hace olvidar que murieron. Jona no lo creía. Había visto bastantes locuras. Pero la muerte era la muerte. Incluso después de la caída. Rompe eso y nada tiene sentido. No pienses en eso, se dijo a sí mismo. Pero las palabras no fueron suficientes. Aquí no. Se detuvo. Mantendiendo las manos ahuecadas alrededor del encendedor. Por regla general, se mantenía alejado de ellos en las calles. Pero maldita sea. Necesitaba una hora. Aunque solo fuera para defenderse al hedor. De una larga y bendita cálada y siguió adelante. De aquí en adelante, solo tenía las instrucciones de su comprador para guiarlo. Ya que el santuario que buscaba, no se encontraba en ningún mapa. El pandillero con ojos de tiburón que había preparado el trato, le había pasado las instrucciones justo con el primer pago de Jona. Estaban inscritos en el dorso de un folleto municipal. Hecho jirones en una estructura manuscrita, la cual se encontraba repleta de figuras geométricas. A pesar de sí mismo, Jona había quedado impresionado. Las disciplinas de su antigua vida no se habían desvanecido. Reconocía el trabajo de un maestro calígrafo cuando lo vio. Casi podía imaginarse la mente que había detrás de esas letras. Tan meticulosas. Pero propensas al exceso de un afán por imponer armonía en la página. ¿O sobre el mundo? Sin falta, las instrucciones enviaron a Jona por los caminos más oscuros y tortuosos. Pero no mentían. Encontró el santuario al final de un callejón. Agachado contra la piel interior de la cúpula. A salvo fuera de la vista y la mente que cualquiera no estuviera al tanto. Los intrusos accidentales no identificarían la rotonda con el lugar del culto. Ya que no tenían ningún rasgo distintivo excepto un par de cortes irregulares sobre lo que era la entrada. El derecho ligeramente elevado sobre el izquierdo. No era un símbolo que ningún enjambre temeroso del trono reconocería. Pero Jona lo reconoció al instante. Porque su imagen estaba grabada en la puerta del libro que llevaba. Solo la verdad corta lo suficientemente profundo. La pesada puerta de madera del santuario estaba abierta. Y la luz sangraba desde el interior. Un resplandor indigno parpadeante que oscurecía en lugar de iluminar todo aquello sobre lo que caía. Jona vaciló. Repelido de la perspectiva de su toque. Pero ya había arriesgado demasiado para cancelar este pago. No, eso era mentira. Ya no se trataba de la paga. Se trataba del libro. Necesitaba deshacerse de él. Si eso no sucediera ahora, temía que nunca sucediera. Jona escupió entonces. Y entró. No vio nada de la cámara más allá del umbral. Porque sus ojos no tenían atención para dedicarla. Como mundos condenados capturados por una estrella colapsada. Se sintieron atraídos por las máquinas imposibles que flotaban en el aire por delante. El trono sagrado. Respiró. Tratando de sondearlo. El artículo giraba lentamente, tejiendo serpentinas luz de índigo desde la oscuridad. Por más que lo intentó, Jona no pudo calcular la distancia o tamaño real que parecía tener. No más de tres palmos de diámetro. Su instinto le gritaba que estaba muy lejos. Pero lo vio. Con una nitidez que dolió. Como si su presencia disminuyera la suya. Es demasiado. Susurró. Lo era. Pero no importaba. Porque la máquina era hermosa. Más de lo que Jona había imaginado despierto dormido. Su cuerpo estaba compuesto por nueve anillos concéntricos de plata. Los cuales giraban alrededor de un largo eje de cristal. Cada anillo siguió una trayectoria única. Ondulado hacia arriba. Y hacia abajo. Esto mientras giraba junto a sus compañeros. De modo que su forma combinada cambiaba innecesariamente. Entre una jaula esférica y un disco aplanado. Y sin embargo. Los anillos eran la mejor parte de la complejidad de la máquina. Ya que en las constelaciones diminutas. Esferas. Y cubos plateados. Se encontraban girando alrededor de sus órbitas. Demasiado tortuosas para seguirlas. Precipitándose en las barras cortantes de la jaula. Pero de alguna manera. Nunca chocó del todo. Su paso. Dejó las estelas iriscientes. Cada una floreciendo hasta que un nuevo rastro las aniquilaba. Con un micro estallido indigno. Incluso borrando los patrones permanecientes detrás de los ojos de Jona. Se encontraban como cicatrices fantasmales. Esa brillante imagen eterna. Parecía preñada de posibilidades. Cada una de ellas esencial. Cada una de ellas simplemente fuera de su alcance. Y cada una era una mentira. Una sinfonía apagada de tic tac. Y zumbido se acompañaba a la industria de la máquina. Como una tormenta de relojería rugiendo en un horizonte. Su poder estaba amortiguando. No por la distancia. Estaba amortiguado por la imaginación. ¿O la ambición? Magnífico. ¿No es así? Susurró una voz desde el vacío. Y sin embargo. Es simplemente un simulacro del motor real. Un reflejo por así decirlo. Aturdido Jona se dio cuenta que no estaba solo. Una figura se paró unos pasos más allá de la máquina. Sus túnicas negras flotaban en la oscuridad teñida de Añil. Pero su rostro brillaba como una calavera espectral. Este era seguramente su cliente. Aunque el término parecía banal en lugar de imposible. Trató de concentrarse en el extraño. Pero sus ojos se negaban a abandonar la máquina. Tú eres el comprador. Dijo. Reuniendo sus pensamientos. El coleccionista. Respondió el extraño. Y un arquitecto. Construiste... Jona se apagó. Llamar a la máquina al giro de luz en voz alta. Parecía una blasfemia. Incluso peligroso. ¿El planetario es sombras? Ofreció el coleccionista. No. No lo hice. Pero con el tiempo y la aplicación. Comprenderé su funcionamiento. Enunciaba cada palabra con precisión. Como si estuviera escupiendo en lugar de expresar sus pensamientos. No existe sin orden amigo mío. Y donde hay orden. Siempre hay metodología. Con un esfuerzo o voluntad que pareció físico. Jona apartó la mirada de la máquina. Y miró directamente al hombre. Tenía el aspecto de un erudito mayor. Con una frente alta y larga. Una melena de cabello blanco. Pero su piel estaba tan estirada que había estrangulado los músculos de abajo. O eso parecía. Sus ojos eran enormes y saltones. Como si hubieran sido devorados tanto que se lo hubieran quemado las pequeñas cuencas. O como si no pertenecieran a la llena absoluto. Revolotearon de un lado a otro sobre la máquina. Reacios a quedarse en un lugar o alejarse demasiado. Eran los ojos de un adicto. Nunca apartó la mirada de él. Supuso Jona. Tenía miedo de perderse algo. La luz cambió. Eliminando una capa de la realidad mundana. Ahora Jona vio que los párpados del extraño habían sido cortados. Y la piel alrededor de las cuencas sujetadas finas suturas. ¿Había realizado el hombre los procedimientos en sí mismo? ¿Le había horrorizado tanto el peligro de parpadear? ¿Solo somos otra distracción para ti? Llamaste a la noche para que nos fuéramos. ¿Es lo que hace tu máquina? Jona sabía que las respuestas estarían en la red mecánica. Junto con todo lo demás que siempre había querido saber. ¿Qué otra cosa? El impulso a averiguar. De mirar. Era bastante abrumador. Incluso diminuto. El infinito parece absoluto. Dijo el extraño con reverencia. ¿Te importaría ver la realidad? No. Respondió Jona con sinceridad. Sí. Respondió Jona con sinceridad. Hubo una erupción violenta en la red. Lo sintió. Un profundo desgarro en el alma. Como si una parte esencial de él se hubiera partido por simpatía con la descarga. Lo dejó sintiéndose más o menos que el hombre que había sido un momento antes. Como si la detonación lo hubiera dividido en dos. De nuevo. Cada uno menos sustancial que el original. ¿Cuál soy? Jona se preguntó. Inseguro de lo que estaba preguntando. Así suelen ser las cosas, amigo mío. Observó el extraño. Como si leyeran los pensamientos de Jona. Sonrió. Mostrando sus dientes amarillentos grabados con sigilos. Parecían filas gemelas de diminutos. Y la luz cambió de nuevo revelando otro secreto. El rostro de su adorador estaba lleno de delicados tatuajes negros. Que imitaban la red. Pero carecían de vida. Incluso las venas de sus ojos mal ajustados bailaban al son. Están sobre él. Sintió Jona. Por fuera y por dentro. Tallados más profundamente que la carne y el hueso. Pero él no puede verlos. Hubo otro pulso a luz. En su estela, los iris del extraño brillaron como una plata fría. ¿Ojos plateados? Jona recordó las palabras de su hermana. Ahora estás más cerca. No creo que sea un marín espacial, hermano. Ella estaba tratando de advertirme. Se dio cuenta. Temblando cerró los ojos. Desesperado por bloquear la luz venenosa. Si seguía mirando ese rostro exquisitamente mutilado. Podría vislumbrar sus pensamientos. Incluso podría comenzar a sentirlos. Te he traído tu libro. Dijo. Buscando a tientas una salida como un hombre que se encontraba ahogado. Que se aferraba a los defectos de su destino. El libro es tuyo. Jona Tide. No lo quiero. Sin embargo, es tuyo. Me debes una. Manteniendo los ojos cerrados. Jona levantó la pistola. Y si te pagara lo que te corresponde. Aseguró el extraño. Pero te encargué que encontraras el libro. Te tengo. Acaba de empezar. No. La negación era todo lo que le quedaba a Jona. La luz azul se arrastraba a través de sus párpados. Dibujando conexiones que no quería hacer. Lo que quería salir. Era girar. Correr. Y seguir corriendo. Hasta que. La puerta no está allí. Lo sabía con absoluta certeza. Un hombre iluminado no puede correr ni esconderse. Dijo el extraño. Porque incluso. Si se ciegan en el resplandor de mil soles. La verdad permanece inviolada. Estás equivocado. Pensó Jona. Sin saber de dónde provenía esa convicción. En el momento en que lo miras. Miras de verdad. La verdad cambia. Una y otra vez. Solo para aquellos sin la visión. Para percibir su forma más grande. Instó el adicto. Solo para aquellos sin el intelecto. Para concebir su verdadero significado. Y la voluntad para moldearlo. Su búsqueda es inútil. Se burla. El libro está prestando su peso a la convicción de Jona. Y encendió su antigua ira. Siempre han estado persiguiendo sus propias colas. Nada es como en formas incognisibles. Y lo que sea. Es mentira. Gruñó Jona. Disparando a ciegas. Apuntando a la voz de su torturador. Hubo un estrépito de los cristales rotos. Y un destello de luz. Luego un silencio negro. Esperó. Estaba esperando la retribución. Lo siento. Mina. Susurró. Convirtiéndolo en una oración. Cuando la retribución no llegó. Abrió los ojos. A la oscuridad total. No. No del todo. Había algo. Un punto de luz blanca. Cada vez más grande. Más cerca. Viniendo más rápido. Y sus colas tienen púas. Corran. Advirtió alguien. Cuando reconoció la voz. Ya era demasiado tarde. Cargada y cambiada. Por su paso profano. La bala de Jona rebotó en el Inmaterium. Y lo golpeó en los ojos. En un estallido de luz plateada. Primer evangelio. Capítulo 1. Mercy. El testimonio de Asenath Hiades. Primera declaración. El golfo del éxodo. Vitar. Milenio 40. 419. Mi venerada canonesa. Es con cierta renuencia. Que comienzo este documento. Pero han pasado varios días. Desde mi llegada a Vietar. Y no puedo posponer más mi juramento. Es con tu permiso. Que he hecho el viaje a este mundo sagrado. Y embrujado. Y por tu decreto. Debo hacer un recuento de todo lo que encuentro aquí. En un inicio. Me llena de alegría. Porque hace mucho que anhelo volver al lugar de mi nacimiento. Pero confieso. Que la segunda me sienta mal. Actuar como espía. Especialmente entre aquellos que me abrieron los ojos. A la gloria del dios emperador. Y me iniciaron en nuestra sagrada hermandad. Se siente como una traición. Le debo más mi vida a la última vela. Sin su luz como guía. Me habría perdido mucho antes de aprender a buscar. Dadas las circunstancias. Confío en que comprenderá. Por qué rechazo la conveniencia de un lápiz electrónico. En favor de una pluma y un pergamino. En mi opinión. Estas herramientas. Están cultivadas en una gravedad de pensamiento. Que los instrumentos menos táctiles. No pueden igualar. Además. Generan compromiso. La sensación de que uno está dejando una huella en el mundo. Si voy a escribir este relato. Que sea la vez comprometido. Y que dure. Comenzaré algunas observaciones sobre la última vela. Cómo la conocí en mi juventud. Y creo que la encontraré una vez más. Un modelo de santidad que ha perdurado durante más de mil años. Aunque tú y yo hemos hablado bastante sobre mi antigua secta. Me siento obligado. Por el honor de dejar constancia en mis puntos de vista. Como bien sabe milady. Siempre ha habido facciones dentro del gran cuerpo del culto imperialis. Cuyas tradiciones o interpretaciones de la verdad divina. Se han opuesto a las escrituras ortodoxas. Sus desviaciones pueden nacer de la ignorancia. La arrogancia. O un esfuerzo sincero por la iluminación. Pero todas son imperfectas. A veces sus defectos son inofensivos. Pero las aplaudimos sin piedad. A veces nacen de la malevolencia. Y se crían solo para hacer daño. Pero les permitimos florecer. He visto mundos donde las crueldades son indescriptibles. Y se enorgullecen en nombre del dios emperador. Festivales de mártires. Donde los pobres se inmolan para expiar los pecados de sus gobernantes. O desfiles de flagelación. En los que se delegitan con la degradación. Incluso cruzadas infantiles. Ritualizadas. Que son poco más que masas. Asesinatos. Tales barbaridades me desagradan. Su sacrificio perdurable. Y nuestro propio honor. Sin embargo, es la última vela. Una secta que surgió en lo que era la propia orden bendita. La cual ha traído sospechas. Perdóneme. No se me corresponde interpretar las líneas entre la heterodoxia tolerable y la herejía. Pero donde quiera que esté. No creo que la última vela haya cruzado ni por error ni por pecado. Durante la década que serví con sus celebrantes. No encontré motivo para dudar de su piedad. Si mi antigua secta tiene un defecto. Es sin duda la humildad. Pero en palabras de la bendita Santa Arabella. La mujer inteligente. Provoca envidia. Por lo tanto. La sabia alude a la consideración. Creo que la última vela es inteligente. Y sabia. Por lo que ha buscado servir al imperio. En soledad. Y dedicado sus talentos a la contemplación y la curación. En lugar de las gloriosas cruzadas. Mira hacia adentro. A lo divino. Para entender el carácter de la última vela. Debes entender el mundo que ha tomado su retiro. Porque los dos están entrelazados. Como la fe y el fuego. Se encuentran conectados en Vitar. Durante más de 20 años. Sus océanos azotados por tormentas. Y sus altísimas islas de granito. Que nunca han dejado mi corazón. Hay una vitalidad en Piri en el aire frío. Siempre hace frío aquí. Uno que agudiza los sentidos. Y exalta el espíritu. Incitándonos a ser mejor de lo que uno puede ser. No dudo que también haya oscuridad en este mundo. De hecho, sentí su presencia ocasionalmente durante mi juventud. Como una mancha fantasmal que no puedo identificar ni descartar. Pero estaba eclipsada por una gracia profunda. Nadie que haya vagado entre las siete torres revestidas de templos de anillo Corantus. O contemplado la montaña con la cima de la catedral que los preside. Podría dudar de la integridad de sus arquitectos. Cada aguja enlazada en una de las siete virtudes iluminadoras. Mientras que el colosio en su corazón es un monumento al destino. O un manifiesto de la humanidad. Es mi esperanza permanente. Que Vitar algún día sea reconocido como un verdadero mundo santuario. De nuestro amado imperio. ¿Puede un reino tan resplandeciente ser cualquier cosa menos santo? Una vez más, le pido que me perdone por hablar con tanto sadía mi lady. Escribo estas palabras al son del trueno. Lejano todavía. Pero cada vez más cercano. Y confieso que la perspectiva de la tormenta que se avecina. Me incita a ser franca. Existen pocas cosas en la vida. Tan electrizantes como estar en el mar en medio de una de las grandes tempestades de Vitar. Nuestra embarcación será duramente probada por el torbellino que se avecina. Al igual que nosotros que hemos confiado en nuestras almas a su integridad. Pero acepto la prueba. Eres mi superior. Pero también has sido mi mejor amiga. Y mi segunda vela en la noche. Sin tu fe no habría sobrevivido a mi tercera muerte. Y despertado a mi cuarta y mejor vida. Cumpliré con mi deber en la vigilancia. Sin prejuicios ni vacilaciones. Si la última vela alberga herejía. Como teme venerada. Tenga por seguro que la encontraré. Pero creo que mis antiguos mentores. Demostrarán no solo ser inocentes. Sino ejemplares con su pureza. Rezo para que mi traición a su confianza. También sirva como su exoneración. Como para puntuar la última palabra. Un trueno retumbó en lo alto. Y los globos luminosos que colgaban del techo parpadearon. Balanceándose en una cadena. Mientras la cabina se agitaba en simpatía con la turbulencia del océano. La escritora golpeó con una mano su diario. Cuando comenzó a deslizarse de su escritorio. Afortunadamente el escritorio en sí. Junto con el resto de los muebles tallados. Estaban atornillados al suelo. El golfo del éxodo. Estaba plagado de tormentas. Y los barcos que surcaban sus aguas. Estaban diseñados para anticipar tal furia. Sin embargo. Ningún cruz estuvo exento de peligros. Y cada año se perdía un puñado de barcos. El éxodo pasa factura. Dijo Asenath. En voz alta. Aunque estaba sola. Que la ira de su mirada. Nos separe de la iniquidad. Siempre había sido así. El paso del anillo. El anillo Corantus. El archipiélago sagrado de Vitar. Nunca podría. Nunca debe. Debe darse por sentado. Pero el único puerto espacial del planeta. Estaba situado en la remonta isla de Rosetta. Lo que obligaba a los visitantes a completar su viaje por mar. El viaje de once días. Fue un sacramento por derecho propio. Que exigió un corazón valiente. Y un estómago fuerte. Pero sobre todo. Era una prueba de fe. Porque aunque la barca de la secta de la absolución. Estaba sólidamente construida. Y solemne bendecida. Solo fue por la gracia del emperador. Que prevalecieron. La campana del barco. Sonó a través de la borrosca. Convocando a los monjes Exod y de la tripulación a la capilla. Donde entonces empezaron a cantar la letanea del Exodo. Una y otra vez. Hasta que la tormenta se calmara. O pasara factura. A los monjes que se les encargaba esta tarea. Se les prohibía hablar. Excepto cuando se realizaba el ritual. Aunque se decía que la letanía nunca estuvo ausente de sus mentes. Me arrojó al mar. Que conozca mi fe. Entonó Asenath. Encontrando las palabras como si las hubiera pronunciado ayer. Hasta la tormenta me castigó a mí mismo. Que él sienta mi fuego. Vaciló. Aunque no por el verso final que se descapara. Al infinito me desvelo. Que él juzgue mis pecados. Rezo para que los míos no nos condenen. Reflexionó. Aunque no lo creía probable. A pesar de todas sus fallas. El dios emperador. Aún había terminado con ella. El sueño que le había otorgado. De regresar a habitar. Estaba demasiado vívido y recurrente para hacer otra cosa que un presagio. Ella tenía un propósito aquí. Incluso si aún no sabía cuál era. La habitación volvió a temblar. Durante varios latidos de su corazón. Todo se convirtió en un tartamudeo negativo. En blanco y negro de sí mismo. Momentos después. Un aluvio de lluvia golpeó la embarcación. Golpeando la pared exterior de la cabina. Asenath se dio cuenta que estaba sonriendo. Fue bueno estar de vuelta en casa. Avergonzada de su emoción. Volvió su atención al diario. Su sonrisa se convirtió en un seño fruncido. Mientras leía sus palabras. Su tono era indecoroso. Particularmente de proliferación de signos de exclamación. No era propio de ella estar tan desprevenida. Tan volátil. La tormenta ciertamente había jugado un papel en eso. Pero la parte más importante. Era el propio Vitar. Especialmente las perspectivas de la primera luz nuevamente. La llama sagrada había ardido en lo alto de la gran catedral. Durante más de mil años. Supuestamente encendida por el profeta rasgado. La verdad es nuestra luz primera y duradera. Recitó Asenath. Habla como solo ves. Y busca ser. Pero todo lo demás es oscuridad. Era el verso inicial del evangelio de la secta. Y también el último. Cerrando el gran círculo de la visión de su fundador. Asenath lo había invocado. Todas las noches desde su ordenación en el Adeptas Ororitas. A la edad de nueve años. Incluso durante la miseria empapada de sangre de su tercera vida. Pero su significado nunca se había sentido tan claro. Mi relato es inquietante. Porque es honesto. Decidió. Alguien empezó a reírse. De manera gutural y burlona. Asenath se dio la vuelta. Su mano se movió hacia la vela esculpida clavada sobre su corazón. Mientras sus ojos buscaban en la cabina. La luz vacilante dejaba sus sombras en las esquinas. Pero estaban vacías. Se encontraba sola. Salvo por lo que eran las astilladas hermanas de batalla. Talladas en las paredes con paneles de madera. Los guerreros con armadura la miraron. Sus ojos estaban llenos de desaprobación. De repente. Asenath estaba ansiosa por irse de ahí. He comenzado. Decidió. Cerrando el libro. Incluso si estuviera inclinada a seguir escribiendo. Me sería imposible. Mientras la cabina se balancea. Como un fanático en las garras de un sueño fervoroso. Ofrecía una oración a su pluma. Y la devoción a su estuche. Colocando a su vez en su bolsa médica. La pluma era una reliquia menor de las bóvedas de su orden. Y la llevaba a todas partes. Su punta había sido tallada en el diente incisivo de un préndalo muerto hace muchos tiempos. Famoso por su elocuencia. Pero lo más importante para Asenath. Había sido un regalo de despedida de su superior. La canonesa Sanganta. La dueña de la vela eterna. La cual sabía que su afligida hermana la iba a necesitar. Al igual que reconoció la necesidad de su amiga de hacer este viaje. Aunque no entendiera por qué. ¿Habría estado de acuerdo? ¿Si lo hubiera contado todo? Asenath dejó la pregunta a un lado. Había asuntos más urgentes que atender. Su informe era solo uno de los deberes que había aceptado. Como precio para su peregrinaje. El resto la esperaba en la enfermería la sangre de Demeter. Los cincuenta y uno de ellos. No es la forma en que muere un Breacher. Se hizo Fitz. Frunciendo el ceño ante la portilla salpicada de lluvia. Junto a su litera. Más vale que la navaja haya acabado con nosotros que la muerte de esa rata terrestre. Hubo murmullos. De acuerdo de los guardias reunidos a su alrededor en la enfermería improvisada. Siempre había guardias reunidos alrededor de Tolan Fitz. Incluso cuando quedaban muy pocos con vida. Más de la mitad de los supervivientes de la compañía yacían sus camas. Inconscientes o cerca de ella. Atados con correas para evitar que rodearan en la turbulencia. Algunos de los heridos que caminaban estaban encorbaos en sus literas. Campeando la tormenta con oraciones o meditación mientras sus tripas se revolvían en la tempestad. Pero la mayoría se había acercado a su sargento. Agarrándose a cualquier asidero que pudieran encontrar. Mientras escuchaban en su última inventiva contra él. Su destino. Con sus ovelores blancos y holgados de convalesciente. Parecían más una banda de fantasmas enojados que los soldados del Astra Militarum. Si me voy a ahogar, límpienlo. Clamó Fitz. Su voz se había adelgazado hasta convertirse en un tono áspero. Tenso para la fiebre. Pero su ira no había disminuido. Ahogadme en el honesto vacío. Incluso entre una compañía de hombres corpulentos. El sargento de brecha era un gigante. Apenas medía dos metros. Y lució un cuerpo pesado en la parte superior. Que no habría lucido fuera de lugar en un servidor gladiador. Todos los Boy Breacher aumentaron sus cuerpos con músculos desarrollados en tanques. Y mejoras metabólicas. Pero el proceso salió mal en Fitz. Torciendo su forma en una parodia brutal de la humanidad. El accidente habría dejado un hombre menor a un paria. O en el mejor de los casos en un preciado monstruo del regimiento. Pero... Tolan Fitz lo había usado para convertirse en una leyenda. Esa tormenta tiene hambre. Continuó. Quiere derribarnos. Hermanos. Nadie en la compañía usó el término hermanos. Nadie más tenía derecho. Siempre han sido suyos. Pensó Lamarche. Observando al grupo de desoletera. Junto a la puerta de la enfermería. Incluso cuando el capitán Forrest los comandaba. Pertenecía a Fitz. Y todavía lo hace. Aunque se esté desvaneciendo rápidamente. No estamos destinados a estar aquí. Estaba diciendo Fitz. Forzando las palabras a entrar a respiraciones. Cada vez más entrecortadas. Su torso estaba desnudo. Excepto por una franja de vendajes alrededor de su abdomen. Nos han engañado. Echando abajo. Sus camaradas respondieron a esto. Con un silencio incómodo. La hermana Asenath dice que hay un hospital en el anillo. Ofreció tentativamente el especialista Schroeder. Los curanderos de la última vela. Nos arreglarán sargento. Eso dice hermano. Respondió Fitz. Sombríamente. Ella no mentiría sargento. Insistió Schroeder. Ella es sororita. Sí. Agregó Breacher Sebach. Como si resolviera el asunto. No. Ella no lo haría Fitz. Se apartó de la portilla. Sus ojos hundidos brillaron en su cara escarpada. Pero. ¿Y si le mintieron? ¿Quién sargento? Preguntó Blast Breacher Horka. Frunciendo el ceño sobre su barba tenida de verde. Después de Fitz. Era el hombre más grande de la compañía. Y un luchador feroz. Pero su talento no se extendía a asuntos más abstractos. Como pensar. No lo sé. Dijo Fitz. Jadeando. Pero ¿quién pone un hospital en medio de un océano? A días del puerto espacial más cercano. No tengo la cabeza con... No. No tengo idea. La March consideró reprenderlo. Pero lo descartó. Fitz estaría muerto antes de que llegaran a su destino. Y sus delirios morirían con él. Era un milagro que hubiera durado tanto tiempo. Fitz le debía tanto a su guardia hospitalario como a su propia resistencia escandalosa. Pero no iba a durar mucho más. No sabía nada de ganar disciplinados a un moribundo. Y tal vez mucho que perder. Incluso podría intentar matarme por ello. Reflexionó la March. Todos podrían. Y la violencia se forjaba casi en el silencio. Hermético a la sangre y sellado al vacío. Rezaba el credo del Breacher. Espíritu bloqueado para purgar. En los dos años que había servido con los hombres de Dark Star Company. El comisario Ichiku. La March había experimentado las batallas más extrañas y letales de su larga carrera. Se había enfrentado asaltantes a Eldari. En los pozos sin aire de una luna hueca. Mientras se desintegraba a su alrededor. Y limpió una infestación de alimañas aracnoideas del casco de un buque de guerra. Confiando en sus botas magnéticas para evitar que cayera el abismo. En una ocasión. La compañía había atravesado el casco del puente de un crucero pirata. Masacrando a la tripulación sin disparar un solo tiro. La March había estado extasiado. Cuando los cuerpos salieron por la brecha. Retorciéndose y sangrando. Mientras pasaban junto a él. Cada uno contando su propia historia. Habían sido conflictos notables. Y la March apreciaba cada uno de ellos. Incluso el último. Aunque le había costado una pierna. Y efectivamente mató a la compañía. La maquinilla de afeitar. Los 250 Breachers que habían asaltado esa picadora de carne. Esa picadora cristalina. Solo 67 habían sobrevivido. Y muchos de ellos habían sucumbido a sus heridas en cuestión de horas. Los hombres que se apiñaban en esta enfermería marítima. Eran los últimos. De nosotros. Se corrigió la March. Aunque sabía que los intrusos nunca volverían de esa manera. Había dominado su forma de guerra. Y luchado junto a ellos en una veintena de infiernos. Pero siempre sería un extraño. ¿Hubiera sido lo mismo en cualquier regimiento? Por supuesto. ¿Por qué? ¿De qué otra manera podría un comisario cumplir con su deber como juez? Jurado y verdugo sobre sus cargos. Los hombres y las mujeres que llevaban la faja escarlata tenían que ser forasteros. Fue un sacrificio que aceptó sin escrúpulos. Hasta su asignación en Dark Star Company. Donde finalmente encontró guerreros dignos de él. Hombres a los que estaría orgulloso de llamar iguales. En cambio, lo odiaban. No por miedo. Sino porque su presencia implicaba que eran capaces de hacerlo. Los avergonzó. Parece preocupado, comisario. ¿Todavía te duele la herida? Cubriendo su sorpresa con una sonrisa. La March se volvió hacia la mujer que estaba de pie a su litera. Como siempre, su ligereza de paso le impresionó. ¿Cuándo había entrado en la habitación? Mi fantasma me perseguirá hasta que una nueva pierna lo descanse, hermana. Respondió. Señalando el espacio vacío debajo de su rodilla izquierda. Pero dejé de prestar tanta atención hace mucho tiempo. Es la bota que lo acompañó. Lo que me duele. Era una buena bota. Para su sorpresa, ella le devolvió la sonrisa. Era la primera vez que veía algo más que un seño fruncido en ese rostro pálido y serio. Algunos hombres podrían estar inclinados a pesar de que podría lucir mucho más joven. Tal vez incluso atractiva. Pero la March sintió que solo acentuó su severidad. Lo afilé. No era que el rostro de la hermana Asenath fuera feo. Demasiado largo. Demasiado duro y marcado. Por demasiadas cicatrices para la belleza convencional. Tal vez por sus pómulos altos y sus ojos oscuros. Los cuales eran innegablemente llamativos. No era simplemente que las sonrisas no pertenecieran allí. Y sobre todo para mí. Añadió la March. Sabía que ella lo despreciaba. Aunque siempre fue educada ante él. Los de su clase a menudo luchaban por aceptar a hombres de su vocación. ¿La tormenta te agrada, hermana? Aventuró. La sonrisa se desvaneció. Simplemente doy la bienvenida al juicio del dios emperador. ¿Este llamado Éxodo? Preguntó la March asintiendo. ¿Estás familiarizado con el rito del cruce? Parecía sorprendida. Es mi deber evaluar todos los peligros a los que se enfrentarán mis hombres, hermana. Sí. Leí el folleto de orientación antes de aterrizar. ¿Y cuáles son sus pensamientos, comisario? Es una costumbre singularmente impráctica, respondió. Sobre todo cuando los viajeros se encuentran gravemente heridos. No se alimentan a los visitantes del archipiélago sagrado, dijo Asenath somnolente. Ni su hospital está destinado a los forasteros. Sin embargo, aquí estamos, hermana. La vela eterna ha solicitado su causa, comisario. Tanto sus tropas como sus heridos son excepcionales, por lo que se dice una excepción. Eres verdaderamente bendecido. Ciertamente, hermana. Estuvo de acuerdo. Además, nací en un mundo con costumbres igualmente irregulares. La March señaló las cicatrices y los rituales que se estaban grabados en sus mejillas. Los había recibido cuando cumplió seis años, y demostró entonces ser un guerrero. No soy nadie para juzgar tales cosas. ¿Un comisario en mente abierta? Un toque de burda en su voz, tal vez. En absoluto. Simplemente me encuentro concentrado. Mi jurisdicción está en otra parte. En ese momento volví a sonreír. Pero esta vez, la sonrisa era amplia, sin una pizca de alegría. Era la mirada que tenía ante los soldados heridos, cuando estaban a punto de cumplir su deber más grande. No porque disfrutara de las ejecuciones, sino porque los pecadores fueran a su casa. Sentencia definitiva plenamente. Conscientes de lo absurdo. ¿Y usted, hermana? ¿Qué opina de nuestros anfitriones? Son hospitalarios muy hábiles, respondió Asenath. Estoy seguro de que las hermanas de la vela de bronce te brindarán un ungüento para curar tus heridas. Eso no es lo que le pregunté, hermana. Todas estas velas que tienen, dijo la March, a la ligera. Plata, bronce, hierro. Pero siempre hablan de lo último. ¿Y qué es esto de la vela eterna de tu propio orden? Señaló el sigilo abordado en la túnica blanca de Asenath. Confieso que no puedo desenredar uno del otro. Todos son aspectos del mismo recipiente. Porque todos llevan el fuego divino al dios emperador. Pero nuestros anfitriones, ¿no son parte de tu orden? Entonces presionó. La última vela se encendió con la llama del Eterno. Permite su propia luz, dijo Asenath, mientras se inclinaba la cabeza. Si me disculpa, comisario, debo atender a los demás. No eres lo que pareces, hermana. Reflexionó la March mientras cruzaba hacia la cama enfrente. Lo había visto hace meses. En los primeros momentos de conocerla. De hecho, ella y sus compañeros hospitalarios habían estado esperando en el Asclepius. Cuando los restos de la compañía Darkstar subieron a bordo, destrozados por su encuentro con la navaja. Durante su viaje a través del vacío, Asenath había mostrado ser la más hábil y compasiva de sus enfermeras. Aunque siempre había ocultado su amabilidad con severidad, cuando el Asclepius llegó a su destino, los Breachers habían venido a verla, como parte de la compañía. Incluso algunos la llamaban Sister Darkstar, aunque nunca en su cara. Te aman, pensó la March. Viendo como se iluminaban los rostros de los soldados mientras Asenath hacía sus rondas. Se deslizó por la habitación estremecida, con la ligereza de un espíritu, deteniéndose justo en cada hombre herido para brindarles el consuelo que pudiera. Te aman y tienen razón, pero en realidad no te ven. Asenath Hades, su guardián adoptivo, podría estar recorriendo el camino de un sanador ahora. Pero su porte y cicatrices hablaban de otros caminos más duros que alguna vez transitaron. Bajo esa túnica blanca y la toga, la March vio a un guerrero. Eso era inusual en sí mismo, ya que las mujeres de la Hépto Sororitas se movían entre las diversas ramas de su organización. Esto según lo exigiera su deber. Pero había un secreto sobre su enfermera que le preocupaba. Lo vio detrás de cada palabra y gesto de ella, como un rostro de sombras que no podía seguir. Para nada lo había perturbado como la sonrisa nacida en la tormenta, que había dejado escapar esta noche. No había recorrido la mirada inmediato, pero eso lo había ocurrido mientras hablaban. No era la sonrisa de un sanador o un luchador. Esa era la sonrisa de un verdugo. Quiero morir de pie, le dijo a la mujer que acababa de regañarlo. Solo morirá así si lo decides, sargento. Replicó ella tranquilamente. Te he advertido que no hagas movimientos innecesarios. Tenía que... verlo. Señaló con la cabeza hacia la puerta. La tormenta. Sus camaradas. Se habían escabullido cuando ella lo reprendió para estar fuera de su litera. Él no los culpó. No podía discutir con la hermana Darkstar. Lo he mantenido con vida, sargento. Dijo. ¿He perdido el tiempo? ¿He desperdiciado la caridad del emperador? Termine, hermana. Cada respiración se sentía como una bucanada de vidrio roto, visto de sus ojos. ¿Lo ves en el mío? No. Te sigas. Se balanceaba aturdido y el mundo se balanceaba con él. No. Contra él tirando en demasiadas direcciones a la vez. Se va a desmoronar. Se dio cuenta. En cualquier momento ahora. La hermana Darkstar se acercó más a él. ¿Ves su muerte en mis ojos? Sargento de brecha. Yo. En la penumbra. Todo lo que vio debajo de su túnica fueron piscinas gemelas negras. No había nada ahí. ¿Cómo podría ver? Se tragaba cualquier cosa que se le acercara demasiado. Ella era un ángel del vacío. No. Fist sacudió la cabeza violentamente, tratando de poner orden a sus pensamientos. No debería estar aquí. Recordó. Ninguno de nosotros debería estar aquí. Era lo único en lo que estaba completamente seguro. Pero cuando intentó decirlo, advertirlo. Las palabras no salían. Los fragmentos de sinos en tu cofre se pueden quitar. Estaba diciendo. La vela de bronce puede curarte. Pero debes seguir luchando. Nunca. Se detuvo. Ella colocó una mano sobre su torso vendado. Su toque era como el hielo. Pero sus ojos ahora estaban vivos. Encendidos por la compasión. Eso dolía más que las astillas que le abrían las tripas. Me tomó un momento darme cuenta de por qué. Su piedad lo avergonzaba. Mira la luz del emperador. Y toma fuerzas. Insistió. Entonces su expresión se endureció de nuevo. Convirtiéndose en una sonrisa burlona. ¿Eres un cobarde, Tolanfist? ¿Demasiado débil para vivir? ¿O resistirás? Siempre. Lo he hecho. Se atragantó cuando sus piernas cedieron. La tormenta seguía rugiendo cuando Asenath finalmente salió a la enfermería. Habían pasado muchas horas desde su inicio. Pero ella sintió que no estaba ni siquiera en el final. Iba a ser una travesía dura. Con un suspiro se apoyó contra la pared del corredor. Y se dejó caer al suelo. Sentándose con la espalda contra la pared y las rodillas encogidas. Era indigna. Pero estaba agotada física y espiritualmente. Por la fachada de perfección que exigían los ojos de adoración de sus pacientes. No se había permitido un solo resbalón o tropiezo mientras hacía sus rondas. Ni en su paso, ni en su serenidad. La verdad, hermana. El duro pensamiento vino espontáneamente. Pero innegable. Tu disimulo no engaña a nadie. Y menos a ti mismo. Asenath cerró los ojos. Recordando la sonrisa inexplicable que le habría ofrecido a Lamarche. Esa serpiente. De todas las personas. Y luego la forma en que su paciencia casi se había roto con Fist. Se decía que el sargento era un héroe. Y ella no dudaba de su fuerza. Pero su terquedad era exasperable. Lamarche. A menudo había insinuado que podría ser mejor la compañía si su comandante informal. Pasara al cuidado del emperador más temprano que tarde. Lo que solo hizo que Asenath estuviera más decidido a mantenerlo con vida. Pero por la llama sagrada. Fist no estaba solo poniéndolo fácil. Su... Lo había salvado más de una vez. Aunque apenas sabía cómo. O por cuánto tiempo más. Cuando ella le cambió los vendajes. Las heridas debajo estaban lívidas y supuradas. De Puss. El Breacher que le ayudaba. Sintió arcadas por el heredor. Mientras Asenath limpiaba las heridas. Pero ella no se inmutaba. No maldito. Muy vívida y profana maente. Y luego estaba el gemido que había emitido cuando encontró a Glike. El soldado había estado acostado boca arriba. Con la almohada empapada de sangre que goteaba de sus oídos. Todavía estaba caliente al tacto. Lo que significa que había expirado recientemente. Aunque nadie lo había oído. Morir. Tal vez fue... Indoloro. Más evasión. Viste su cara. Tal vez fue una muerte rápida. Pero... Oh. Hubo dolor. Esodo pasará a factura. Murmuró Asenath. Buscando su convicción interior. Pero la frase sonaba hueca ahora. Superada por la mirada vidriosa de Conrad Glike. En su corazón sabía que el rito del cruce no tenía nada que ver con su mente. Al igual que los seis Breachers que habían perecido en el camino. Todos estaban muertos debido a la corrupción sino en su cuerpo. Razor Blight. Lo habían llamado los cirujanos de las Klepius. Un buen nombre por un asesino. Un mal nombre. Se corrigió Asenath. Todos los supervivientes de la compañía Dark Star habían quedado marcados por su última y desafortunada misión. Pero resultaba difícil medir la letalidad de sus heridas. Algunos habían perdido extremidades. Mientras que otros habían sido cortados con cuchillas casi quirúrgicas. De cierta precisión. Las lesiones siempre estaban teñidas de negro por la congelación entrelazada con diminutos cristales plateados. Los cirujanos habían tratado las heridas lo mejor que habían podido. Pero quitar las astillas había superado sus habilidades. Cada intento había causado que los fragmentos se rompieran. Y dispersados cada vez más provocando una mayor aflicción. Y por ende acelerando las muertes. En unos pocos casos como el del comisario. La herida estaba lo suficientemente localizada. Como para amputar la carne marchitada por completo. Pero la mayoría de los hombres estaba más allá de toda ayuda. Más allá de la esperanza. No, eso nunca negó Asenath. Si la casualidad hubiera entregado a estos hombres al cuidado de los curanderos dogmáticos. Su destino habría sido sellado. Pero lo único que nunca faltaba en la Astra Militarum eran tropas. Incluso las mejores eran prescindibles. Sin importar aquellos que probablemente estaban rotos sin posibilidad de reparación. Pero la vela eterna era una rareza dentro del imperio. Incluso entre las organizaciones de este tipo. La compasión estaba en el corazón de su misión. A menudo se afirma que solo hay guerra hermana. Le había dicho la canonesa Sahagata a Asenath. Cuando le dio la bienvenida a la orden. Nuestro llamado es demostrar lo contrario. Incluso si no somos más que una luz solitaria en la oscuridad. Esas palabras habían marcado el comienzo de la cuarta vida de Asenath Hiades. El comienzo de una mentira. De mi verdadera redención. Sin embargo. Casi dos décadas como sanadora. No habían curado las heridas de su alma. Ni salvado las pesadillas de las que sangraba. ¿Está siendo probada? ¿Crees? Estoy seguro de ello. Decidida, Asenath abrió los ojos. Esta tormenta es solo la cara exterior del exodo. Se obligó a ponerse de pie. Pero vacilaba. Sin saber a dónde ir. La perspectiva de regresar a su camarote la consternó. No podía dejar de pensar en Conrad. Había sido un hombre tímido. Nunca alguien que se jactare su estrés en la batalla como la mayoría de los demás. De hecho. Había habido una rara dulzura en él. Estaba entre los mejores de ellos. Entre los más débiles. De lo contrario. Todavía estaría vivo. ¿Cuántos más morirán antes de que ella pudiera renunciar a esta carga de cuidarlos? Había sido su sugerencia confiar en los heridos a su antigua secta. Ya que el arte de curar de la última vela no tenía igual. Eclipsando incluso a la de su orden matriz. Pero no había planeado convertirse en un espíritu guardián. Estos hombres rotos no eran su propósito aquí. Pero solo somos muletas o esclavos. O dulces ángeles de misericordia para los de su clase hermana. Me han llamado a algo más alto. Dijo Asenath con firmeza. Si hay otros tipos de ángeles entre los que puede caminar. Ángeles más oscuros, más sangrientos y más brillantes a los que aspirar. Confundida por su amargura, Asenath trató de orar. Pero las palabras no le salían. Necesitaba un punto de enfoque. Algo tangible a lo que fijarse. ¿Quizás la capilla del barco? Sí. Se unirá a los monjes en su ritual. Sería una forma piadosa de conocer su éxodo. El comisario Lamarch volvió a cubrir el rostro del soldado con la manta. El cadáver permanecería en la enfermería esa noche. Sería difícil moverlo. Especialmente porque la litera estaba en la parte trasera de la enfermería. Los Breacher habían aceptado la muerte con estoicismo habitual. Pero nadie, excepto Reiss, había visto la mirada torturada en el rostro de aquel hombre. La hermana Asenath cree que es mejor que nos guardemos los detalles del fallecimiento de nuestro camarada, teniente Reiss. Dijo Lamarch en voz baja al oficial que estaba a su lado. Estoy de acuerdo. Sí, comisario, respondió Reiss. Pero parecía dudoso. ¿No está de acuerdo, teniente? No me gusta, señor, admitió Reiss. Pasándose una mano por su cabello rubio cortado a cepillo. Le faltaban dos dedos en la mano, pero estaba entre los pocos afortunados. Ninguna de sus heridas era profunda, por lo que estaba libre de la plaga. Los infractores se mantenían firmes o caen juntos. No guardamos secretos. Hermético a la sangre, señor. Un sentimiento admirable, pero imprudente en esta ocasión, dijo Lamarch, mientras aseguraba las correas de la manta. Como usted sabe, la moral está tensa, y dado el empeoramiento del estado del Sargento Fates, el Sargento de Brecha saldrá adelante, el siempre... Reiss se cayó al darse cuenta de su impertinencia. Mis disculpas, comisario. Continúe, teniente. El hombre es como un marín espacial, señor. No puede ser asesinado. No se parece en nada a un marín espacial, pensó Lamarch con cansancio. Y con todos los hombres pueden morir. Hasta los marines espaciales. La alternativa le pareció vagamente desagradable. El predicador Marnuan solía decir que el Sargento estaba bendecido por el trono. La reverencia en su rostro suave y atractivo. De Reiss era, hasta cierto punto, irritante. Especialmente por el superior Fates. Cada vez que algo lo deprime, se levanta más fuerte. Dice que pelear con la muerte los ha convertido en hermanos, señor. No hay nada tan amargo como la mala sangre entre hermanos, observó Lamarch, citando las memorias del Lord Comisario Arteev. Ni una enemistad tan amarga y empapada de vergüenza. Reiss respondió esto con una mirada en blanco. Lamarch suspiró. A pesar de su habilidad en la batalla, sus protegidos eran hombres sencillos. La sutileza se desperdició en ellos, al igual que el debate. No dirás nada sobre la forma en que murió Bridger Glicker. Volvió su sonrisa más fría hacia Reiss. ¿Entendido, teniente? Sí, comisario. Dijo con obediencia, pero sin miedo. Lamarch no habría esperado menos del único teniente supervisor de la Dark Star Company. Reiss era precisamente el tipo de líder que los Bridger necesitaban ahora. Firme, disciplinado y admirable. Prescindible. Solo necesitaba liberarse de la sombra de Fates. Informar a las tropas que no deben tocar el cuerpo de Glicker, dijo Lamarch. Lamarch recogiendo su bastón con la cabeza de Ayla. Pueden presentar sus respetos más tarde, después de que el cadáver haya sido eliminado. Quizás sea una cuestión de salud. Diles que la hermana Asenath lo ha decretado. Entendido, señor. Lamarch se dio la vuelta y comenzó el tortuoso camino de regreso a su litera, manteniendo la espalda erguida a pesar de la turbulencia. Incluso de esta breve, se había puesto su gorra de visera alta y su abrigo negro sobre la ropa del hospital. Era esencialmente mantener las apariencias. Pero la tosca prótesis ataba su rodilla izquierda, socavaba su dignidad. Lamarch estaba caminando, pero apenas podía. Más bien, arrastrándose. ¿Qué te mató, Glicker? Reflexionó Lamarch. Razor Blight nunca terminó en una buena muerte. Pero la expresión congelada en el rostro de Conrad había sido algo nuevo, nacido del terror como el dolor. Quizás los desvarios de Fitz no carecían por completo de sustancia. Había algo extraño en este océano, particularmente desde la llegada de la tormenta. Lamarch se detuvo junto a la cama del sargento de la brecha. La hermana Asenath había hecho los arreglos para que se extendiera para soportar la masa del hombre. Pero los pies de Fitz aún colgaban en el extremo. Su pecho subía y bajaba irregularmente mientras dormía. Acervidó fielmente al emperador, Tulan Fitz, susurró Lamarch. El gigante gimió, como si se hubiera escuchado las palabras. Pero Lamarch sabía que no era posible. No había nada sobrenatural o bendito en Fitz, sin importar cuánto quisieran creerlo sus camaradas. Pero no lo iba a aceptar hasta que se fuera. Tu servicio ha terminado. Ten paz, hermano. Lamarch respetaba la habilidad del hombre. Pero las ideas extravagantes que tenía alrededor. Una traición de una mente abierta. Y luego estaba el asunto de la conducta errática de la navaja. Como si hubiera estado... perdido. No. Fitz se había vuelto demasiado imprescindible para tolerarlo. Una vez muerto el sargento, Raze ejercería su autoridad. Y se iba a restablecer el orden de la compañía. Incluso si la compañía no es más que un pelotón ahora. Y cada vez somos menos. Asenath se apresuró a lo largo del agitado corredor, agarrándose a los pásamos para sostenerse. La sangre de Demeter era una nave enorme, que abarcaba siete cubiertas en expansión. Pero ella aprendió rápidamente a navegar por sus estrechos pasillos y escaleras de caracol. Solo el puente y la cubierta de máquina estaban fuera de los límites. Junto con los cuartos asignados a los compañeros de viaje. Y no había muchos de esos. Un escuadrón de hermanas de batalla había abordado junto al grupo en Rosetta. Su ornamentada servo armadura gris. Y sus armas especializadas en identificación de celestians. La élite de 1 a 5 habían sido tan altas como un Breacher. Y casi tan anchas. Como los demás. Habían ido a la cabeza descubierta. Las imponentes mujeres nunca se habían quitado el yermo. Y estaban peinadas hacia atrás. Ni siquiera habían guardado sus rifles. Los celestials se habían mantenido en sus aposentos. Y Asenath había decidido no acercarse a ellos. Seguramente no iba a tener una buena respuesta. El único otro viajero que había visto en el puerto. Era un hombre alto. Vestido con una sotana gris toscamente tejida. La de un predicador itinerante. Estaba encapuchado. Pero podía imaginar la cara debajo de la capucha. Sería un rostro feroz. Con la cara rapada. Y luciendo una barba erizada. Las facciones arrugadas. Entonces mostraban un sueño fruncido de censura. Los ojos penetrantes. Y alertas al pecado. La eclesiarchía cultivó muchos de esos rostros. Y con razón. Pero no habían llamado para ello en este mundo santo. Y no tenía deseos de ver otro en la carne. Estoy cansada de ellos. Admitió. Podía escuchar el canto sonoro de los Exodis. La capilla debe estar justo delante. Asenath añadió su voz a la letanía. Y su humor sombrío se desvanecía. A la vuelta de la siguiente esquina. El corredor terminaba en un par de puertas de bronce grabadas con ondas desenfrenadas del Exodo. Un ayudante ataviado con túnicas de cuello alto estaba el pie ante ellos. Con su tocado convertido en un barco con una vela de madera como mástil. Su rostro era redondo. Estaba empolvado como la tiza. Sus labios pintados con cobalto. Y perforado con una veintena de anillos. Mientras se acercaba. Asenath vio que los brazaletes dorados estaban cosidos. Sellados efectivamente en la boca del hombre. La costumbre no le era familiar. Y le desagradaba bastante. Pero había estado fuera durante dos décadas. Algunos cambios eran inevitables. Le ofreció al asistente. El águila iluminaba por velas. Y él lo reflejó con una floritura sinuosa. Sus largas uñas. Lacadas en negro. Chasquearon cuando se encontraron. Me uniré a los Exodus en sus devociones. Dijo Asenath formalmente. Inclinó la cabeza y abrió las puertas. Revelando una cámara heptagonal en un altar en el centro. Tocando su sigilo. Asenath entró y bebió en el espacio sagrado. Impresionada por su esplendor. Cada pared estaba cubierta con un tapiz de seda. Que representaba una de las siete virtudes encarnadas como un santo. La entrada se incorporó a Veritas. El más destacado de los encarnados. Representado por una figura partida. Y asesuada del profeta. Desgarrado. La verdad es nuestra primera y duradera luz. Susurró Asenath a la abstracción del fundador de la secta. Estaba más atormentado que las imágenes con las que estaba familiarizada. Su desgarramiento espiritual. Acompañado por una salpicadura de caleidoscópica de vísceras. Cuando su forma de túnica se desgarraba. Dentro de la oscuridad de su capucha aún intacta. El único ojo del fundador brillaba. Hinchando e inyectando sangre por la concentración. No le gustó la interpretación en absoluto. Pero no se podía negar su impacto. Revelación a través del sufrimiento. Independientemente de sus rasgos individuales. Todos los encarnados aportaban una vela estilizada. Su llama envuelta en un halo de círculos en expansión. Las luces traseras ocultaban. Y brillaban a través de cada una de las velas tejidas. Dándoles la ilusión de la vida. Y bañando la cámara con una luz tenue y suave. La mirada de Asenath se dirigió a Clamentia. La virtud de la misericordia. Que veneraba su propia orden. Como siempre manifestó el ángel sangrante. Una mujer delgada con una túnica blanca. Y una toga de hermana hospitalaria. Pero no se parecía a ninguna representación que hubiera visto antes. La vela de la santa estaba llevada en ambas manos como una ofrenda. Sus seis alos concéntricos dividían su rostro en segmentos. Que parecía que podrían romperse si hacía un movimiento brusco. La sangre goteaba de la vela. En sus palmas ahuecadas. Y se derramaba hasta formar un charco alrededor de sus pies descalzos. Los instrumentos quirúrgicos de su oficio. Colgaban de su cinturón. Como las herramientas de un carnicero. Y un bucle húmedo de espirales intestinales. Colgaba de su bolsa médica. Sus labios mostraron una sonrisa benigna. Que sus ojos abiertos y llorosos desmentían. La misericordia de esta hermana con malicia. Porque la ayuda a una a la otra. Hermana. Asentando tanto por la idea como por la imagen. Asenath decidió no estudiar demasiado los otros tapices. Evidentemente, el artista había decorado la sangre de Demeter. Y se sintió atraído por algo grotesco. Lamentablemente, tales impulsos no eran raros en todo el imperio. Pero estaba consternada al encontrar los trabajos en Vitar. Se volvió hacia el altar. Donde ardía una simple vela. Siete figuras se arrodillaron a su alrededor. Sus cabezas rapadas, inclinadas. Mientras cantaban. En contraste con su llamativo asistente. Los monjes Edzodi. Vestían taparrabos sencillos y collares de hierro negro. Las cadenas serpenteaban desde sus gargantas esposadas. Hasta los ganchos a lo largo del borde del altar. Atados a los monjes a su oración. Sus cuerpos desnudos estaban demacrados. Pero cuando Asenath se acercó. Sintió una fuerza brillosa en ellos. Como si hubieran pasado al punto de la inanición. Y alcanzado un vigor más profundo. Una vez más, esto era algo nuevo. Los Edzodis siempre habían observado un ayuno estricto. Pero nunca hasta tales extremos. Además, estos celebrantes tenían las cicatrices reveladoras de la autoflagelación. Una costumbre que su orden actual desacreditaba. Tanto por motivos de salud como de fe. Y luego estaba alrededor de carne sucia que emanaban ellos. Mezclado con el incenso que impregnaba la cámara. Era de alguna manera peor estedor que el de las propias heridas de Fitz. Asenath sintió arcanadas por los reflejos. Y los monjes levantaron la vista. Moviéndose como uno solo. Sus párpados estaban cosidos. La única vista que se les permitía es la tenue luz de la vela. Brilla a través de la carne sujeta como un sol agonizante. Un artificio ingenioso. ¿No es así? La alegría que acompañó esta percepción. Repelió a Asenath más que las propias mutilaciones. Que solo alentaron el rencoroso tren de pensamiento. Oh vamos. No les hiciste esto querida hermana. Los monjes giraron sus cabezas sin ver. Buscando la fuente del disturbio. Aunque nunca titubieron en su letanía. Asenath retrocedió. Reprimiendo el impulso de disculparse por su intrusión. Seguro de que solo los agitaría aún más. Pronto te olvidarán. Sus almas están demasiado encogidas. Para preocuparse por otra cosa que no sea su penitencia. Mientras se retiraban. Asenath volvió a ver al ángel sangrante. Y se congeló. La mujer del tapiz la miraba directamente. Con los labios torcidos. En una sonrisa llena de colmillos. Una lengua serpentina salía a su boca. Y su piel estaba cubierta de delicadas escamas. Sin embargo. Por espantosa que fueran estas aberraciones. Eran los cambios menos perturbadores. Porque el rostro era el de ella. Algo se aferró a la túnica de Asenath. Miró hacia abajo. Y vio que uno de los monjes la había seguido. Estirando su cadena hasta el límite. Con un ciseo de repugnancia. Ella se tambaleó hacia atrás. Soltándose de su agarre. Pero él la siguió palpando a ciegas. Al aire vacío. Sus labios todavía siguen articulando su penitencia. De mala gana. La mirada de Asenath volvió al tapiz. El ángel sangrante había vuelto a su encarnación anterior. No creas lo que siempre ves hermana. Le aconsejó su astuta voz interior. Confía en lo que sabes. La asistente no mostró esa aprobación. Cuando Asenath salió a la capilla. Y se retiró por el pasillo. Entonces. Aunque estaba ansiosa por escapar del vil lugar. Mantuvo un paso digno hasta que dobló una esquina. ¿Cómo? Se preguntó mientras se celebraba el paso. Los miserables ciegos en la capilla. Eran síntomas del creo imperial. En su forma más degradada y cruel. Simbolizaban todo lo que la vela eterna. Le había enseñado a rechazar. Todo lo que la última vela. Había rechazado una vez también. ¿Cómo había caído tan rápido su antigua secta? Quizás no tan lejos. Quizás no tan lejos. Ni tan rápido. En retrospectiva. Hubo señales de advertencia en Rosetta. La antigua ciudad portuaria había sido una sombra del lugar vibrante que recordaba sus elegantes edificios. Mal mantenidos. Y sus ciudadanos furtivos. Escudarones de hermana en batalla. Con la armadura gris de hierro. Habían hecho guardia en los puertos gemelos del espacio y el mar. Sus rostros ocultos. Detrás de visores sobresalientes. La orden militante. La secta. Contaba con menos de mil hermanas. Por lo que Asenath se había sorprendido por su fuente presencia en Rosetta. El lugar de los guerreros siempre había estado en el anillo vigilado. La llama sagrada. El malhumorado sacerdote que supervisaba su paso. Había restado importancia a su pregunta con una vaga gacharda del descontento entre la gente del puerto. ¿Descontento? Nunca había descontento en un mundo de las velas. Desde el más humilde recolector de los océanos. Hasta la mismísima canonesa. Todos los Vitarni fueron bautizados en la última vela al nacer. Y unidos en su luz hasta la muerte. Cegados por la luz. No quería ver las sombras. Admitió Asenath. Dobló una esquina y se detuvo. Mirando sorprendido el pasillo. La capilla y su llamativo sentinel estaba delante. ¿Esperando por ti? Con un gruñido impropio. Asenath se volvió y volvió sobre sus pasos. Irritada por el error. Los pasillos estaban mal iluminados. Y revestidos con madera oscura. Lo que los hacía aún más sombríos. Pero conocía su distribución. Sin duda su mente había estado divagando. Tranquilízate hermana. Se reprendió a sí misma. Afortunadamente la tormenta se había calmado. Y pudo acelerar el paso. Mientras caminaba. Sus pensamientos volvieron a la escena de la capilla. Había visto tales barbaridades a menudo. Durante su servicio en el Covenant Santorum. ¿Pero qué podía hacer? ¿Han producido un cambio tan dimetral aquí? ¿Y a qué profundidad ocurrió? ¿Podría haber alguna sustancia en las sospechas del convento sobre su antigua secta? ¿Podría él? Su paso vaciló. Podría escuchar el canto familiar más adelante. A regañadientas dobló la esquina. La mirada vacía a la asistente la esperaba. Y más allá de las puertas abiertas de la capilla. Azenath maldijo más por confusión que por ira. Y se dio vuelta. Esta vez entrándose en cada giro que daba. Pero en unos minutos estaba de nuevo frente a la capilla. Se quedó inmóvil. Una mano fue el símbolo prendido en su túnica. La otra el estuche de plumas de su cartera. Buscando consuelo en la fe y la amistad. ¿Es esta tu prueba? ¿Eso crees? Debe serlo. Estuvo de acuerdo a Azenath. Retrocediendo. Orando en voz alta se retiró una vez más. Los pasillos parecían idénticos. Sin nada que los interrumpiera. Salvo los ojos del buey con los anillos de latón en las paredes que daba el exterior. Y los elegantes globos luminosos que salpicaban el techo. Por primera vez notó la ausencia de puertas a lo largo de su camino. A lo largo de cualquier camino que tomó. ¿Y dónde estaban las escaleras por las que había descendido hasta la cubierta? ¿Se está escondiendo? ¿O algo se las llevó? Cuando Azenath pasó por otro ojo de buey, algo llamó su atención y se dio la vuelta para mirar afuera. Se quedó sin aliento mientras absorbió la escena más en el cristal sucio. Los relámpagos serpenteaban a través del cielo oscuro, como pinturas goteando sobre un lienzo y su luz perezosa y brillante iluminaba un horizonte de olas que se arrastraban lentamente. Algo retumbó sobre su cabeza, enviando vibraciones a través del suelo. Azenath trató varios segundos sin recordar y entendió el sonido como un trueno. Si la tormenta se calma, quedará congelado en sus ojos para siempre. Nunca, juró Azenath. Mientras hablaba su aliento estaba como el vaso del hielo y se dio cuenta que la temperatura poco a poco estaba bajando, pasando rápidamente de frío a frío y luego el congelamiento. Temblando se alejó de la vista estancada y siguió adelante hasta que escuchó un cántico una vez más. No, se dio vuelta, decidida a negar lo inevitable, pero después de un par de pasillos volvió a esperar a la vuelta de la esquina. Y otra vez, y otra vez, y para siempre querida hermana. Con un escalofrío que eclipsaba el frío, Azenath se dio cuenta de la distancia a la capilla y como en cada intento de escape, como si el espacio y el tiempo se contrajeran en su alrededor, guiándola hacia su destino. El ángel sangrante estaría esperando allí, desatando en su tapiz la encarnación de la carne desgarrada. Estaría demasiado ansiosa por compartir sus secretos con una hermana en la misericordia. No volveré, gritó Azenath, desafiando algo más que a la capilla. Entonces debe salir. Dio la vuelta a la siguiente esquina y saltó hacia atrás rápidamente, tratando de flanquear la trampa. Una escalera de caracol hacía señas, hacia donde había un corredor vacío, solo unos momentos antes. Con un grito de triunfo, Azenath saltó hacia él, agarrándose a la barandilla, mientras subía los escalones de 2 y 2, y saltaba hacia la escalera de arriba. Si pudiera alcanzar el siguiente nivel, ¿tal vez sería libre? ¿Crees que es tan fácil? El siguiente nivel nunca llegó. Las escaleras seguían y seguían, subiendo en espiral a través de un eje circular de los panes de latón entrelazados. Y las tiras de túneles de lumen verticales, se imaginó a los escalones descarriándose en algún lugar más adelante, encajando en su lugar como una parte de un artilugio que era de relojería, siempre que fuera a la vista. Pero igualado, su desesperada carga de paso a paso, haciendo caso omiso a sus músculos doloridos, se apresuró, tratando de captar el escurridizo punto de la generación. No puedo correr más rápido que a ti, hermana. Y si te escondes, ya estás ahí. Pronto había escalado más allá de lo posible, límites de la nave, incluso más allá de lo que es la altura de su torre de vigilancia incrustada de los sensores, pero todavía no había un final a la vista. Ni nunca lo habrá. Temblando, Asenath cayó a rodillas. Sus pulmones estaban destrozados. Ardían mientras luchaba por respirar en el aire gélido. El eje crujió y se balanceó a su alrededor como un árbol en un vendaval. ¿Seguía creciendo a pesar de su redención? Lo imaginó extendiéndose en ambas direcciones, simultáneamente, amarrado en un abismo infinito arriba y abajo, como dentro hacia afuera. Mi emperador, ilumíname en esta oscuridad, jadeó Asenath. Con sus manos temblorosas, sacó el estuche de plumas de su cartera y lo besó. Descubre la llama de tu voluntad. Sus dedos entumecidos buscaron atientas al pestillo, su voz cobrando fuerza poco a poco a medida que la oración se apoderaba de su corazón. Por tu luz caminaré sin mancha. Por tu voluntad empuñaré la espada de la justicia. Por tu misericordia. Rompió en un gemido de desesperación cuando el estuche se abrió y observó la blasfemia adentro. La única luz duradera es la que tú misma enciendes, hermanita. La pluma bendita estaba cubierta de sangre. La luz que arde en negro por dentro. Su mundo se apagó. En su mediocridad sin carácter, los grises regentes del imperio nos condenan a una tierra baldía, donde la ignorancia es coronada como la virtud y el éxtasis es condenado como pecado inmortal. Con pocas palabras vacías y debilitantes de íconos de piedad, nos atan a lo banal, tirando de nuestras cadenas mientras escribimos entre los escombros de nuestro señor abandonado por retazos de deleite. Vivir según las leyes es morir una mentira adentro. Una mentira. Rompe las cadenas que te atan. Rómpelas y reina libre como quieras y desees ser. Con un grito de furia, Asana surgió la oscuridad, hacia un torbellino de viento y lluvia, en lo alto. Enormes campanas se balanceaban de un lado a otro como péndulos, derramando una luz dorada al sonar las campanas. Estaban en la cubierta superior del barco, lanzándose hacia el borde a una velocidad vertiginosa. Frenéticamente trató de detener su ataque, pero sus pies resbalaron en el suelo y giró contra la barandía que tenía delante. En el mismo momento, el barco se tambaleó y la parte superior de su cuerpo cayó sobre la barrera hacia las olas que se encontraron muy abajo. ¡Ven entonces! gritó animada por su propio terror. Justo entonces de que pasara el punto de no retorno, algo agarró su túnica y la arrastró de vuelta a la cubierta. Con un gruñido se soltó y giró, cayendo instintivamente en una posición de lucha para enfrentar a su salvador. Una figura encapuchada con túnicas grises se encontraba unos pasos de distancia, con las piernas preparadas para mantener el equilibrio. Confusamente reconoció al sacerdote guerrero que había abordado en Rosetta. ¡Paz, hermana! gritó por encima del viento, levantando las manos. Si estabas respondiendo a la llamada del emperador, no volveré a interponerme en tu camino. Sin otras palabras, dio media vuelta y se alejó en dirección a la cubierta de la escalera. Se detuvo bajo el toldo de metal. Con la respiración entrecortada, Azanath observó cómo empezaba a fumar. ¿Se encontraba allí cuando ella interrumpió en la cubierta como una loca? Él debe haber sido... ¿Qué viste, predicador? Se estremeció cuando su furia cargada de adrenalina se esfumó. La lluvia ya había empapado hasta sus huesos y el cansancio había regresado con fuerza. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. Las preguntas se remolivinaban como una segunda tormenta. ¿Cómo había encontrado el camino hasta aquí? ¿O escapó de la trampa? ¿Qué? Ahora no. No pienses. Solo vete mientras puedas. Aparentemente, perdido en sus pensamientos, el sacerdote no prestó atención cuando Azanath se acercó a la escalera. Estuvo tentada a pasar junto a él sin decir una palabra. Pero eso habría sido imperdonable, dadas las circunstancias. Gracias, predicador, dijo somnolentemente. Creo que te debo la vida. Soy simplemente una mano del dios emperador hermana. Es por su misericordia que tú vives. Hubo una pausa mientras el humo salía debajo de su capucha. Pero de nada, busques el aire libre para orar, dijo Azanath. Pero por desgracia, mi diligencia no abarcó mis propios pasos. Incluso a ella sonaba imperdonable, pero él no lo discutió. Soy afortunada de que nos muestres el camino que hayas cruzado, agregó. No es una casualidad, hermana. Es cierto, señor. Azanath se volvió a círselas y luego vaciló. No, ella no estaba lista para intentarlo todavía. ¿Y si la trampa se volvía a cerrar cuando pusieron pie en el primer escalón? ¿Y si no hubiera una salida esta vez? Vete ahora antes de que te interrogue. ¿Qué te trae a habitar, predicador? Preguntó un niño impulso. El sacerdote se quedó en silencio durante algún tiempo, aparentemente considerando su respuesta. Un libro, dijo, finalmente. ¿Entonces estás embarcado en una investigación? Has elegido bien. La biblioteca no tiene rival en este sector. Para su sorpresa, ella quería hablar. ¿Quieres confesarte? Tonto. Eso he oído, respondió. La última vela se ha dedicado a la contemplación de la bendita palabra del dios emperador. Durante más de mil años, continuó reverenciando a través de la reflexión. Reflexión a través de la eludición. ¿El iluminador de los evangelios? El sacerdote se volvió para mirarla, aunque su rostro permaneció oculto. ¿Conoces bien este planeta, hermana? Niégalo. El mundo de las velas es mi cuna espiritual, dijo. Me ordenaron en elépte sororitas aquí. ¿Entre los hospitalarios de la vela de bronce? Serví con ellos durante un tiempo, pero el mayor equilibrio en mi servicio fue con las hermanas de batalla del hierro. ¿Entonces eres una guerrera? Ya no, señaló su humilde atuendo de curandera. Hace muchos años que dejé mi arma. Todavía tienes la mirada sobre ti, observó. Permanece en los ojos, hermana. Me tiene en desventaja allí, señor. Discúlpeme, he sido descortés, dijo echándose hacia atrás la capucha. Su rostro no parecía nada a lo que ella había imaginado. En lugar de la barba y la calvicie habitual de su especie, iba bien afeitado y llevaba el pelo recogido en una cola de cabello corta. Entonces parecía un cordón de cuero, aunque esto había estado completamente blanco y había algunas arrugas alrededor de sus ojos. Asenath luchó por adivinar su edad. Su tez era pálida, casi anémica, pero había una vitalidad curtida por el clima en sus rasgos delgados, que hablaban de fuerza más que de enfermedad, o tal vez fuera a través de la enfermedad, calculó Asenath, recorriendo la mirada atormentada en sus ojos grises. Por un momento pensó que había un tercer ojo alojado entre ellos, pero solo era una cicatriz particular, tan pálida que parecía plateada bajo la luz de la tormenta. —Es una vieja herida —dijo, notando su atención. Solía mantenerlo cubierto, pero aprendí mejor. —Llevamos nuestras verdaderas heridas adentro —observó. Si las escondemos, se pudren. De hecho, ¿hermana? Respondió convirtiendo el reconocimiento en una pregunta. —No decir nada. Los nombres tienen poder. —Asenath —respondió ella. —Eres una mujer sabia, hermana Asenath. Simplemente viejo. No tan viejo me atrevería a decir, sonriendo, y mostrando un indicio de dientes manchados. Además, uno engendra al otro. Los años dan con una mano, y quitan con dos. Los hace soñar con un mal negocio, sacerdote. Solo uno inevitable. Su actitud se estaba volviendo notablemente menos formal a medida que hablaban. Y no, no es un mal negocio. La sabiduría supera la fuerza de las armas en la guerra que libramos. Los corazones y las mentes se conquistan mejor con la palabra. —Estuvo de acuerdo. —Oh, la sabiduría es mucho más profunda que las meras palabras, hermana. —Eso depende de las palabras —dijo Asenath somnolente. —No todos son iguales. —No, no lo son. Se quedó en silencio por un momento. Luego señaló el sigilo en su túnica. —¿Ya no estás con la última vela? —Hace más de 20 años que me fui. La verdad es que me siento como un extraño aquí. Se sintió bien decirlo en voz alta. —Quizás eso sea lo mejor, hermana. —Este es un lugar extraño, pero uno sagrado —agregó Asenath. —¿Todavía crees eso? —Tal vez sea así —dijo. —Pareces cansada, hermana Asenath. —El rito de la travesía lo he estado intentando —admitió. —Sí, es una gran tormenta. —Miró hacia el cielo convulso. —Pero siempre me han gustado las tormentas. Por eso vine aquí. Asenath recordó su propia emoción antes del inicio de la tempestad. Eso parecía una vida ahora. —¿Estás tan seguro de que no fue así? —No, no estaba en nada en ese momento. Apenas podía ponerse de pie. No importa pensar con claridad. Necesita dormir. Sin importar de lo que le esperan en las escaleras o en sus sueños. —Confío en que nos volvamos a encontrar, predicador —dijo Asenath. Él no respondió. Así que ella entró en la escalera y luego se volvió. —¿No me dijiste tu nombre? —¿No lo hice? —respondió distante. —Soy Jonah. —Hermana. —Jonatite. Espero que les haya gustado este inicio, introducción a lo que es la espiral oscura. Continuaré narrando la novela Requiem Infernal con el pasar del tiempo. Solo que cabe destacar algo. Esta es una traducción hecha por mí para lo que son ustedes. Obviamente va a tener algunos errores. Sin nada más que decir, como siempre, muchas gracias a los que han llegado hasta aquí. Y muchas gracias por comentar. Y sin nada más que decir, espero verlos en una próxima ocasión para continuar con la espiral oscura. Y esta novela en específico que es Requiem Infernal y el descenso a los infiernos que van a tener tanto Jonatite como Asenath Hiades y otros personajes. O quizás a la salvación. ¿Quién sabe?